Hace unos días Mateo Valero me proponía publicar una serie de entrenamientos, retos o desafíos al alcance de todos para honrar la memoria de nuestros héroes. Policías, bomberos, militares, médicos y guardias civiles que ya no están entre nosotros y que merecen ser recordados. Hoy os presentamos el primer héroe nacional para honrar la memoria del cabo José Manuel López. A este entrenamiento le hemos llamado CL. El material que vais a necesitar para realizar el CL es una comba, una barra de dominadas, una barra con un peso oficial de 60 kilos para hombres y 40 para mujeres y un cajón con una altura de 75 centímetros para hombres y 60 para mujeres. Una vez que tenemos preparado todo nuestro material podremos comenzar con el reto entrenamiento CL. Comenzaremos con 50 flexiones, seguidos de 100 saltos de comba dobles. De ahí pasaremos a realizar 3 rondas de los siguientes ejercicios. 12 peso muerto más 12 saltos al cajón, 9 cargadas colgante más 9 burpees y 6 empujes de fuerza más 6 saltos al cajón. Una vez completadas las 3 rondas pasaremos a realizar dominadas. Tendremos que realizar 100 dominadas. Cada vez que os bajéis de la barra penalizaréis con 3 fondos de pino contra la pared. Hemos estimado el tiempo máximo de este entrenamiento CL en 35 minutos. Una vez que conoces en qué consiste el entrenamiento CL vamos a explicar unas cuantas normas básicas para hacer que cada repetición sea válida. Comenzamos con las flexiones. En estas debes estirar completamente los brazos y el pecho debe tocar el suelo en cada repetición. En el peso muerto los discos deben tocar el suelo y cuando subas tu cadera debe extenderse completamente. En los saltos al cajón en cada salto extiende también la cadera y deberías ser capaz de quedarte arriba de una forma estable. De ahí pasamos a las cargadas colgantes. En estas sin soltar la barra debes ser capaz de llevarla hasta los hombros y en esa posición extender la cadera. Pasamos de ahí a los burpees. En cada burpees tendrás que tocar con el pecho en el suelo y terminar con un salto con palmada con los brazos arriba. Pasaremos de ahí a un empuje de fuerza. En este empuje de fuerza llevarás la barra desde encima de los hombros hasta encima de tu cabeza. Tendrás que estirar completamente el brazo arriba. Bien, por último pasaremos a las dominadas. En estas, en cada dominada tendrás que pasar la barbilla y extender los brazos completamente. Y por último los fondos de pino. En estos deberás extender completamente los brazos en cada repetición y tocar con la cabeza en el suelo. En memoria del cabo José Manuel López hemos creado este entrenamiento y en su recuerdo las siguientes imágenes. ¡Suscríbete al canal! El espíritu del legionario es único y sin igual, es de ciega y feroza comitividad. Con el sagrado juramento de no abandonar jamás a un hombre en el campo hasta perecer todos. A la voz de a mí la legión, sea donde sea, acudirán todos. Cumplirá su deber, obedecerá hasta morir. Pedirá siempre, siempre combatir sin turno, sin contar los días, ni los meses, ni los años. El morir en el combate es el mayor honor. No se muere más que una vez. La bandera de la legión será la más gloriosa, porque la teñirá la sangre de sus legionarios. Legionarios a luchar, legionarios a morir. ¡Suscríbete al canal!